Vale, pero... ¡Pero ponte para beber! ¡Ponte para beber! ¡Corre, bebe! ¡Bebe! ¡Corre, Ramón! ¡Corre, Ramón! ¡Tíralo todo, Ramón! ¡Tíralo por el poder de Satanás! ¡El poder de Satanás en Romeo! ¡Mira cómo sale la botella! ¡No, así no! ¡El ayoyo! ¡Ayoyo, ayoyo! ¡Ayoyo, ayoyo! ¡Ayoyo, ayoyo! ¡Ayoyo, ayoyo! ¡Ayoyo, ayoyo! ¡Ayoyo, ayoyo! ¡Espera, se atrapa! ¡Mira tu tapo! ¡Mira tu tapo! ¡Mira tu botellos! ¡Mira tu botellos! ¡Ayoyo, ayoyo! ¡Toma la cámara, toma la cámara! ¡Toma la cámara, la cámara! ¡La caja, la caja! ¡Está grabando, está grabando! ¡Salió! ¡Míralo! ¡Birra fresca, birra fresca, birra fresca! ¡Ven a la Virgen! ¡La Virgen! ¡Virgen María y José Alamado! ¡Es una Virgen punky porque tiene un perro! ¡Cuando sea la Virgen! ¡Es la Virgen! ¡Tiene la regla la Virgen! ¡Míralo! ¡Que la regla tiene la Virgen, tronco! ¡La regla tiene la Virgen! ¡La regla tiene la Virgen! ¡Hahaha!